¿Y cómo será un AGP salteado? Así con verduritas y ajo. El puerto AGP fue una continuación del PCI. Tenía los mismos 32 bits, pero con la diferencia de que iban al doble de velocidad, o a veces a 4x o hasta 8x, un poquito más de 2 GB por segundo. Los primeros PCI eran de 33 MHz y los últimos de 266. Hubo PCI de 64 bits, por lo que su máxima velocidad en el mejor de los casos llegaba también a 2 GB por segundo. Nada mal para la época, pero se vio poco porque el más común era de 66 MHz por 32 bits, menos de 300 MB por segundo. Ya te imaginarás los desastres que hacíamos los overclockers manipulando los jumpers del bus de sistema en la tarjeta madre. No tengo una aquí de jumpers para mostrarles, pero cuando la tengas se los hago ver todo. Volviendo a los antiguos, ISA, estos eran de 8 y 16 bits, y el más rápido alcanzaba los 5 MB por segundo. Como ISA era un diseño de Intel, IBM patentó un sucesor de ISA de 32 bits llamado Micro Channel, para quitarse de encima a los clones, pero fueron estos los que se quitaron de encima de IBM más bien. Creando el ISA extendido, luego el BESA, y posteriormente crearon la organización Grupo Especial de Interés en el PCI, para imponer los estándares definitivos en la industria. El AGP fue el último en funcionar en paralelo y con el reloj del bus de sistema. Fíjate, aquí tenemos uno, que tenemos un AGP, un PCI, aquí en esta placa que es más nueva, tenemos ya un PCI Express 16X, un PCI Express, una X. El PCI Express hizo un cambio radical, porque tiene un solo bit, ya no usa bits en paralelo. Bueno, entre comillas, si usa cuando son largos, 4X, 8X, 16X, lo que hablamos el otro día. Pero cada carril es independiente y tiene un solo bit, porque se optó por una comunicación serial. Un solo canal, muy rápido, con menos latencia y más fácil de implementar para el fabricante. Por aquí llegan cientos de carritos, al mismo tiempo que en este otro, llegan 32 todos juntos. Lo mismo le sucedió a los discos duros y a las unidades ópticas. Aquí está el PATA, ATA paralelo, que se usaba en almacenamiento y fue sustituido por el CERIALATA. Aquí está. Este es el PATA y este es el SATA. ParalelATA, CERIALATA. Y también le pasó lo mismo a los puertos paralelos externos para periférico, que desaparecieron en favor de los puertos seriales. No estos seriales viejos, sino estos otros seriales nuevos, que son los que ahora usamos para todo.